No ¡Holi! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Cordelia Qué chiquitito Mira, lo han pelado Lo han pelado, ¿verdad? A Cordelia le quita de bebé ¿Y ahora lo va a quitar este? Y ahora el poder chamán de todo el mundo lo quita No le dejáis ¿Quieres beber más? Bebe más, ¿Oli? ¿Quieres beber más? Tampoco es frutita, ¿verdad? Venga, vamos a la siguiente A la calentita ¡Vamos, chiquit! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Venga Venga, ¿Oli? Vamos Ven Aquí hay algo ¿Esta guita? Sí, tiene ese Déjale, bebé Déjale, bebé ¡Chiquit! Venga, vamos, Oli Vamos, Oli Mira Mira, Oli ¿Vamos? ¡Qué rico! ¿Y la has sultado? ¿Una has sultado tú? ¿Tú también quieres? ¿Chamán de? Tompe, cariño ¡Qué rico! Y la Cordelia también ¿Tú te has sultado? Oli, el vídeo es para ti, cariño Vamos Porque no lo sepa ¿Vamos? Venga ¡Vamos, Oli! Vamos Venga 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 ¡Váganmelo! Jajaja ¡Venga! ¡Venga! Mira, la Cordelia Mira la Cordelia ¿Venga? ¡Muy bien! Muy bien ¡Hola, amigos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.